Chorrillos está de fiesta Si, la heroica ciudad de Chorrillos está de aniversario Y lo celebra este jueves 28 de junio Con el gran choque cantinero Si, en la semana chorrillana vuelven totalmente exclusivos El gato, Félix Navarro y su grupo Sombra Azul Edgar Guevara, Clave Azul Este jueves 28 de junio Sombra Azul Frente a Clave Azul Se secará todita la cantina Este jueves 28 de junio En la avenida 24 de junio Frente a la pollería El Pollísimo Tupac Chorrillos Y celebraremos también el feliz cumpleaños de Orlando Tito Organiza Video Bar El Refugio Desde las 9 de la noche